El presidente del PRI mexiquense, Carlos Iriarte Mercado, atestiguó la firma de convenio de colaboración y capacitación entre la estructura política del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político AC, filial Estado de México. Hoy me congratulo de que firmemos que sea testigo de este convenio, porque a la vez de la capacitación política también nosotros, debemos decirlo, nos retroalimentamos. De la capacidad de acuerdo y de conciliación comunitaria que ustedes realicen. En el CEMSEM somos un sindicato plural, unido al exterior y deliberativo al interior. Pero la gran mayoría de los afiliados nos sumamos y abrazamos el proyecto social del Partido Revolucionario Institucional. Ante el Grupo Político del Magisterio, Iriarte Mercado, precisó que la capacitación permanente que impulsa el PRI otorga herramientas para llegar al diálogo y al acuerdo comunitario. Lo que sí no podemos perder de vista son los valores y los principios que rigen una sociedad como la nuestra y particularmente que el PRI ha retomado en sus estatutos y en sus documentos básicos. La capacitación es un motor que tiene que darle fortaleza a nuestro Instituto Político Gremial, así también a nuestro partido político. Es de suma importancia ya que nosotros gestionamos absolutamente todo lo referente y necesario hacia los compañeros. Eso nos permite tener una visión y misión un poco más amplia. Jorge Álvarez Colín anunció que para el ICADEP es trascendente rediseñar los esquemas de capacitación, elevar la calidad en la formación política, ideológica y doctrinaria, pues es necesario salir a la contienda con cuadros a la medida para cada elección. ¡Gracias!